TIGRE Y pedamos saluditos Allá para el compa Héctor Cisdami Jr Saludos hasta el hongo a la familia Torentino Compa Meles Allá para la gente de Joveón Por favor a la familia García Allí están los saluditos viejos ¡Túmpeles! Y con mucho cariño A la princesita de Natal De parte de su aparte ¡Fuera compa Chavis! ¡Túmpeles! 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 Hasta el mejor zapatolo La tierra que nos vio nacer La poderosísima ¡Póntesela! A la familia Torea ¡Hasta la venta! ¡Miramos los saluditos de la encuesta! ¡Jumba Morris! ¡Guídalo! ¡Guídalo! ¡Hasta los matrimoniales de la familia Torentino ¡Pompa Martillo! ¡Suénale bonito viejo! ¡Ey! 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 ¡Y así suena compadre! ¡Esa es la banda! ¡La poderosísima ¡Van a recelar viejo! ¡Escúchela! ¡Y nuevos saludos! ¡A la Unión Americana! ¡A la gente veracruzana! ¡A la gente iragente! ¡A la gente de Puebla! ¡A la gente de Puerto Réa! ¡A la gente queretana! ¡Suena bonito! ¡Y si la llegas a escuchar! ¡Que se la mando a este lado! ¡Compa! ¡Y en menos un saludo! ¡Hasta el menos de vuelta! ¡Compa Cane Santillán! ¡Hola mi compa Pacheco! ¡Y mi compa Uri! ¡Allá para mi compa Mariosones! ¡Y mi comadranita! ¡A toda la rosa de Puebla! ¡Súmenlo bonito!